...finalmente 13.000 espectadores en Nueva Condomina... ...para ver la tercera victoria del Real Murcia esta temporada... ...le deja al conjunto de Clemente aún en descenso pero con 11 puntos... ...lo iba a intentar el equipo grana con balones bombeados... ...al que no llega en primera instancia Iván Alonso... ...lo vuelve a intentar el delantero uruguayo del Real Murcia en esta ocasión... ...pero repela Iván Gómez... ...pero se encuentra con este golazo rosagro de Cap de Vila... ...golazo que venía en los mejores momentos del Real Murcia... ...que por fin empezaba a tener el control del partido... ...el manejo del balón en medio campo con un 1 espectacular... ...y jugadores con confianza que es lo que necesitan. Vuelve a intentarlo Iván Alonso por alto... ...pero está atento el portero Iván Gómez... ...esta es posiblemente otra de las mejores jugadas... ...pertenece a Cap de Vila... ...no está certero Ranco de Spótovich... ...arranca la segunda mitad, más ocasiones del Murcia... ...de nuevo Cap de Vila, lo va a intentar con la pierna zurda... ...a punto está de establecer el segundo... ...muy activo ayer Cap de Vila. Estuvo bien, Cap de Vila de Aliva... ...y sobre todo la referencia de ataque... ...hemos estado a la ocasión de Aliva... ...individualmente es un jugador que tiene mucha llegada... ...mucha velocidad y ayer lo pudimos comprobar. Fue por cierto muy ovacionado de Aliva cuando fue sustituido... ...también estuvo bien ayer el portero Alberto... ...que se saca de esta forma la espina... ...del pasado domingo en Chapín. Paradón de Alberto. Primer paradón, segunda buena intervención... ...buen partido insistimos... ...del portero del Real Murcia. Lo iba a intentar el Girona... ...en esta acción por la banda derecha... ...que va a intentar rematar Gabri... ...pero se marcha fuera... ...flojito el Girona en cualquier caso. Flojo el Girona, pero lo que sí preocupa... ...es que un equipo como el Girona... ...te pueda crear la cantidad de ocasiones... ...que te creo ayer. Al final la balanza hay que mirarla... ...y muchas ocasiones por parte del Girona. La segunda parte ya fue otra cosa... ...tuvo ocasiones el Girona... ...pero el Murcia iba a conseguir el 2-0... ...y antes Capdevila va a fallar esta... ...le pega bien, pero tenía poco ángulo. Buena llegada desde la línea de banda izquierda... ...y como bien comentas, una ocasión clara de hoy. Volvemos a destacar una intervención del portero Alberto... ...y esta es la jugada del 2-0. Bruno Herrero de falta directa... ...sorprende a la defensa... ...sorprende la barrera al portero... ...Murcia 2, Girona 0. ...Murcia 2, Girona 0.